verónica castro confiesa si pronto regresará a la televisión pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota la actriz e intérprete verónica castro ha revelado en una entrevista para el programa de ventaneando sus pensamientos sobre un posible retorno a la actuación y en qué condiciones podría darse esto después de más de dos años alejada de los reflectores sus seguidores anhelan verla de nuevo en pantalla aunque se ha mantenido activa en redes sociales ahora durante una entrevista la madre de cristian castro fue cuestionada por patisha boy sobre su regreso a la actuación y respondió con franqueza que cualquier proyecto en el que participe debe estar bien elaborado ya que en esta etapa de su vida no está dispuesta a aceptar cualquier papel y respondió no sé qué algo puede hacer pero lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer lo quiero hacer bien no quiero hacer una tontería porque la verdad no quiero regresar para hacer cosas mal hechas aunque se vayan a dar un poco mal la verdad no quiero hacerlo bien quiero que la gente diga valió la pena que regresar a la vieja regresó pero regresó buena la vieja por otro lado verónica compartió su experiencia sobre el huracán otis que azotó a capulco guerreros dejando su casa con algunos daños a pesar de ello aún no se siente lista para regresar a su hogar cerca del mar y dijo no he regresado porque la verdad no me he sentido bien como para estar solita por allá me quedo un ratito más por acá está mi hijo michelle me acompaña me lleva y me trae para arriba y para abajo me quedo un rato más hasta sentirme un poquito más cómoda para poder estar tranquila en acapulco y un poco más en orden hay acapulco ya ni me digas que me duele el corazón verónica castro tiene una sólida trayectoria en cine teatro y televisión destacando en telenovelas como rosa salvaje el derecho de nacer los ricos también lloran entre otras sus trabajos más recientes incluyen la exitosa serie de netflix la casa de las flores donde interpreta virginia de la mora y la película cuando seas joven en el 2022 no no 셔야 no 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 Gracias por ver el video.